Continuamos en León, Guanajuato, muchachos. El día de hoy estamos visitando la Plaza Olga y Verónica Local 23, donde mi amigo Ángel tiene una promoción para ti para noviembre del 2024. Ángel, buenos días. Buenos días, Luis. Así es, como acabas de mencionar, pero te voy a decir una cosa, no solo es una oferta, son tres ofertas las que te voy a mostrar en este momento, ¿ok? Como puedes ver, tengo un chaleco de piel de borrego, en término craquelado, que lo tengo en oferta. El forro es de tela tapeta, ¿va? Esa es la primera promoción en $1,100 pesos. Vamos a la segunda. Aquí, como puedes ver, es una camisola. Igual, el término es corte Levi's. Como podemos ver, el forro es igual de tela y tiene su bolsa interior. Funcional. Esa promoción igual va a los $1,100 pesos. Las tallas tengo de chica, mediana, grande, doble, triple, de todas. Colores. Tengo todos los colores. Te muestro también este tipo de morralitos. Lo tengo también en color negro, café, blanco, en todos los colores. Este, este, este. ¿Qué vale? Este lo tengo en $200 pesos. Este, este. Ajá. Así es. Bien, veo que mi amigo tiene uno con asa. Pásale, pásale. Mira, te muestro. Este es con asa. Fíjate cómo se ve colgado. La camisola que mi amigo trae, ¿también es de promoción? También es de promoción, mi Luis. Todas las camisolas las tengo en promoción. Ahorita te voy a mostrar todos los colores que tengo. El término en el forro es el mismo y con su bolsa interior. ¿Va? Bien, bien, bien. ¿Y la talla que él trae? La talla que él trae es 2XL. Ok. Para que vean cómo es el color. ¿Lo haces hasta 3XL? Hasta 3XL, mi amigo. ¿Y vale lo mismo? Vale lo mismo. No cambia el precio por la talla. Muy bien. Se le queda muy bonita aquí al jovenazo. Buen modelo de arrastre. Buen modelo. Ya sabes, Luis. Por acá, ¿qué es lo que tiene la señorita? Te muestro. Esta chamarra se llama, es el corte torerita. Color miel y forma muy bien de hombros a espalda. Como podemos ver, tiene sus dos bolsitas aquí chiquitas. Y el forro por dentro es el mismo que todos. Es tela tafeta. Infinidad de tiempo lo que dura esa tela. Ahora vamos a mostrarte, Luis. Tercer promoción. Tercer promoción. Este chaleco lo tengo en $600 pesos. El forro es igual. Tela. Tela. Piel. 100% piel. 100% piel, Luis. Así es. Muy bien. Es la garantía de la tienda, eh. Esa es mi garantía. Ok. Tres promociones. Chaleco, $1,100. Así es. Todas las tallas. Todas las tallas. Todos los colores. Te muestro los colores que tengo aquí. Lo tengo en café. Lo tengo en negro. Otro término craquelado. Este es un café craquelado. Un vino craquelado. ¿Sí? Es de todos. Te muestro cómo luce uno de estos. A ver. Para que vean. ¿Qué talla es? Este es talla L, va. A ver. Vamos a calarlo con él. Con él. ¿Va? Mi amigo es 2... 2XL. O XL. A ver, te lo vamos a medir. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ven? Bien. Vamos a ver. Este es talla L. Este es talla L, Luis. Así es. Este es jovenazo, mira. Vamos a pasarnos chalecos y chamarras. Ahorita no. Todos nos vamos a medir todo para que vean cómo es que nos queda. Así es. Como puedes ver, a él le formó muy bien igual del hombro y de la espalda. ¿Sabes qué? Le va a hacer falta una talla más chica, ¿verdad? Sí. Esa es talla L. Ojo, para que vean cómo le queda L, aquí le sobra espacio y también aquí. Vamos a mostrarle un talla L en color negro, Luis. Entonces, ¿este es XL? Esa es talla L. L. Entonces, le vamos a dar una talla... Mediana. Mediana. Vamos a ver la mediana, ¿qué tal le queda? A ver, aquí mi amigazo. A ver, ¿qué tal le queda a él? Y te muestro aquí la mediana. Ahí para que se vayan viendo más o menos como aquí tiene el cuerpo. Como podemos ver, a él le quedó perfectamente la talla L, Luis. A él sí. Pásale para que te vean, modelanos. Mira. De espalda, todo. Hombro, la caída. 1,100 pesos, 55 dólares. Así es. Ojo, solo el mes de noviembre del 2024. Aquí tenemos en color negro, le formó excelente también. Mediana. Aquí, hombro, vean, espalda, para que chequen. Bien, este es 1,100. Esta es roja que se puso ella. Esa roja, un color de moda ahorita, Luis. Como puedes ver, igual, la caída de la chamarra, del hombro, la figura de atrás. Esa la tengo en 1,700 pesos. Ok, mándenme mensaje porque manejamos mayoreo y menudeo. Va, hacemos envío. Dijiste mayoreo, quiero mayoreo. ¿Cuántas piezas tengo que comprar para que me hagas mayoreo? A partir de 6 piezas, te mejoro el precio, Luis. Pero no me dijiste. Si compro 6, ¿a cuánto me quedaría? Mira. Un aproximado le puedo bajar 150 pesos. A partir de 6 piezas. ¿Y entre más te compren? Ya, va aumentando el descuento, eh. Ok. Ojo ahí. Sí, entre más compran, más descuento, ¿verdad? Sale mejor, eh. Bien, ya dijimos 1,700, mayoreo, 150 de descuento. ¿Esa? Este. Es el corte italiano. Nunca pasa de moda. Vean nada más cómo le forma. Aquí el cuello. Ese es un corte muy elegante, ¿sí? Igual, el forro es de tela y trae su bolsita interior. Muy bien, muy bien. Oiga, ahorita nos puede ayudar si se puede medir esta para ver si, ¿cómo le queda? Cualquiera de los dos. Mira nada más. Esta chulada, Luis. Es la Malboro hidrofugada. A ver. ¿Sí? Aquí para quedar. Me quedó porque yo estuve en barrigas y no me cerró. Aquí mi amigo está. Manejamos tallas, Luis. Mira tú, este vato es modelo. Hola, güey. Este vato es modelo, mi compa, güey. Excelente. ¿Ese qué talla es? Esta es talla 42. 42. Hombre, le quedó como guay. Viene dando alrededor de la L. Bien, talla 42. Mira qué bien se ve. Hidrofugada. Mira las bolsitas aquí. Hidrofugada. Porque tengo otro estilo de Malboro, que es esta, mi Luis. Oye, también le va a quedar, mi compa, es modelo. Mira nada más. Mira, a ver, a ver, oiga. Que se la pruebe. Sí. Que se la pruebe. Oye, la hidrofugada, ¿cuánto me cuesta? Ojo, la hidrofugada está en 4,300 pesos. Sí. 100% borrego. Puro borrego. Chécala, Luis. Para que vean, que no haya dudas. Ahí está. No, no, no más falta que vale el chingado borrego. Oye, ahorita nos vamos a enseñar las pieles, para que veas él. Claro que sí. Que realmente... Para que vean de dónde viene. Sí. Esta es talla 40 y... Esa es talla 40. Hombre, este vato, la que se ponga le queda bien. Quiere decir que si cualquier persona que nos vea, a través de este video, así le van a quedar la chamarra. Le va a quedar perfecta, Luis. Igual, puro borrego Por dentro es pura borrega natural Estamos diciendo Que es borrega natural Mis amigos, no te van a creer Que tú tienes borrega natural No me creen Luis Déjate la muestro A ver muchachos, ayúdenos aquí tantito Háganle tantito aquí Para que vean mis amigos El tema del borrego natural De donde vienen Y de que realmente si tienen Material para fabricar Y enviar de inmediato Así es Luis, que no haya dudas Que hagan sus pedidos y yo se los mando de inmediato Ok, de esas Pieles, es donde salen Las malborras Así es Luis, este es el becerro Como podemos ver Ojo, no te mencioné Pero tengo promociones también en becerro En borrego Ya me ando equivocando No, no, mira El becerro es de esta Bien, esta es piel de borrego Exactamente Aquí está un borreguito chiquito Bien Por favor Ayuda a estirarla Esto es lo que le llaman la gente Salea Así es Luis Esto lo usan para muchas cosas Lo usan mucho los taxistas Los traileros Los camioneros Que la ponen en su asiento Para que le refresque Y este Corre el aire Pero también lo usan mucho Para las camas De los enfermos Exactamente Cada una de estas salea ¿Cuánto nos cuesta? La tengo en promoción Ojo Igual solo este mes de noviembre Del 2024 Luis Las voy a tener en 450 No importa el tamaño Esta puede estar chiquita Tengo hasta más grandes Luis De todo Y sabes que No nada más la tengo en este color Luis Aquí hay variedad La tengo también en color café Órale 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 Sí Bien Bien 450 450 Hay personas que se dedican a hacer Malboro Así es O que quieren iniciar Porque es difícil O no pueden hacerlas malboro Aquí contigo están las pieles Aquí conmigo Las pieles las tengo en 450 Pero si quieren Igual por mayoreo Que me manden un mensaje Al whatsapp Luis Para manejarles ahí el precio Aparte Más barato Exactamente Más Así es Les voy a dar un precio Que no se van a poder resistir Luis Bien Que más quieres mostrar Así a grandes rasgos Porque mis amigos van a decir Me gusta esa Que le hagan captura de pantalla O le mandas todo el catálogo Así es Luis Como ellos gusten Pueden mandarme un mensaje Al whatsapp Y les mando catálogo De las chamarras que tengo Y todas las tallas que tengo Bien Mira tienes un montón de modelos Así es Oye Los cintos que valen No te había mencionado Pero los cintos los tengo en Doscientos pesos Luis Pura piel Tengo desde la talla Treinta y seis Hasta la cuarenta y cuatro ¿Sí? Doscientos Así es Como tengo en piel Mira está así difuminado Luis Bien A ver Vamos a pedirle aquí a mi amiguito Claro que sí Luis Nos modela otra Agarra la que usted quiera Para que vean mis amigos Vamos a mostrarle La que usted quiera Vamos a ver Qué tal le queda a esta Nada más para que vean A como se la pongan Así se van a ver Así es Luis Aquí no mentimos eh Oye ya nomás con verlo Siento que si me pongo una Me voy a ver así ¿Cuál te vas a querer llevar Luis? No No te vas a ir con las manos vacías No me digas eso La amalvoro Mira Está loco De aguante vato Le quedó Este vato es modelo Mira Mira Elegante A ver Mira A mí se me hace que él es el modelo Él es el modelo Luis Es el secreto Esa que se me dio el ¿Cuánto? Esta la tengo en 1800 Es color miel Igual El forro Es tela Y tiene su bolsa interior Les voy a decir algo Esta en la lluvia no le pasa nada Y el La bolsita de adentro Si guardan el celular ahí No le traspasa el agua Es para eso mismo Porque luego se descomponen ¿Y qué hacemos? Muy bien Es funcional Bien Seguimos Así es Vamos a pasar a ver Este otro tipo De chamarra malboro Esta es de piel Y ojo Para que no digan que los engaño Esta es peluche Luis No les voy a decir que es borrego Porque es peluche ¿Cuánto me cuesta esto? Esta la tengo en 2000 pesos 2000 pesos Es piel de borrego Y este es peluchito Bien ¿Sí? Ojo No te mencioné Pero mira el sombrero Piel de vaca Luis A ver Pura piel de vaca Chécalo Por dentro y por fuera Mira Todo, todo ¿Este qué vale? Este lo tengo en 500 pesos Luis ¿Todas las tallas? Todas las tallas Así es Luis Ok Bien ¿Y mi amigo? Vamos a pasar de este lado Mira este corte Luis Este es un corte alemán ¿Sí? Así se llama Así se llama Mira el cuello Los botones muy elegantes El cierrecito Y vamos Ojo Esta trae resorte Trae resorte abajo Y mira el forro Es igual de tela Esta no trae su bolsita interior Es el diseño alemán Es el diseño alemán Muy bien A ver Aquí mi compa nos va a quemar Con otra que se va a medir Nomás con le dírsela Mira A ver Esa que se va a medir ¿Cuánto nos va a costar? Esa 1800 igual Luis 1800 Igual es el término craquelado Esta mi compa Este con un sombrero Vamos a mostrarle uno Mira ¿Qué te parece como este? A ver Ese que se va a medir Antes de que se lo mida Por favor Este 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 es piel de borrego Para que no haya duda No trae forro ¿Sí? Y está así grabado ¿Ok? Para que no digan Que es sintético Grabado Y que no sé qué Es pura piel de borrego Grabada Muy bien Este sombrero Que se está midiendo ¿Cuánto nos cuesta? Este lo voy a tener En 600 pesos Mi Luis El sombrero El sombrero ¿Y mil La chamarra? 1800 la chamarra ¿Sí? En cuanto se la pongan Así se van a ver Así se van a ver Todas las tallas En todas las chamarras Que te estoy mostrando Hay chica Mediana Grande XL Doble Y triple ¿Sí? Y vale lo mismo Vale lo mismo Bien Sí Te voy a decir algo El precio solo varía Por el modelo Por la talla No hay problema Luis Ok Bien Seguimos Y aquí Vamos a pasar por esta D-Dama Este es otro estilo Rockero ¿Sí? Como puedes ver Trae sus brochecitos Aquí Sus cinturoncitos Está abollonada Y trae su cierre Aquí arribita ¿Ok? Oye Todos son modelos Todos tus amigos Luis Aquí no fallamos Preséntanos a tus amigos Se los voy a presentar Ella es mi hermana ¿Sí? Es Katy ¿Va? Les presento a mi amigo Mares Otro modelo Excelente Llámenlo para contratarlo Cuando quieran ¿Ok? Mi amigo Axel También Todos se contratan Y acá Mi primo Alan ¿Va? ¿Va? No está Llámenlos Cuando quieran Disponible Solo agenden cita Muy bien Muy bien Que se comuniquen A través de ti ¿Verdad? Así es Bien Por favor Estamos con la chamarra De ella Exacto Igual El término de forro Es tela ¿Sí? Ojo Las de Dama Casi no las manejamos Con sierra adentro ¿Sí? Porque a las mujeres Muchas veces Nos han dicho Que les estorba Como guardar cosas adentro Entonces aquí Lo que el cliente pida Luis Así de fácil Seguimos Ya mencionamos Aquella 2000 Esa la alemán No te mencioné Pero te voy a mostrar Este estilo Que se llama Julio 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 Es de caballero Se la va a probar el modelo ¿Eh? Esta Esta es 2XL Le va a quedar flojita Pero para que vean Cómo va el estilo ¿Sí? Igual Igual le va a quedar Excelente Ahí está No Si le queda bien No, no Tiene porte Es que es el porte Luis No importa la talla Tiene estrella Mi amigo Tiene estrella Como podemos ver Trae dos cierres aquí Funcional Funcional Exacto Ven para que vean Luis Para que no digan Que va de adorno Aquí Ahí está Ahí está la bolsita Ahí le pueden meter Varias cosillas Así es Luis Igual El forro por dentro Es tela ¿Va? Bien Deja Te muestro un modelo nuevo Chulada de modelo Mi Luis Pásale Pásale Está de este lado Es de dama ¿Sí? Igual va con cuello Ya se me andaba yendo La modelo Pero mira nada más Es un corte Oversize Que es lo que está en la moda Luis Todos queremos algo A gusto Cómodo Para este frío Luis ¿Sí? Abrigador Igual El forro es tela ¿Sí? Muy bien Muy bien ¿Ese qué vale? Ese lo tengo en mil novecientos pesos Muy bien ¿Va? Igual Mayoré en menudeo cualquier modelo Y te voy a mostrar uno más de dama Este color rojo Mira nada más Qué bonito color Mira nada más Pero ese M No sé si le voy a quedar Se lo mostramos A ver Para que vean Mira nada más Cómo va a formar el Luis Nada más para que tengan una idea Mis amigos De este estilo Lo tengo en diferentes colores Miel Negro Café Craquelado De todo Mira nada más Luis No 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 De hombro Espalda La caída Todo excelente Bien A ver ¿Y si cierra? Vamos a ver si cierra Vamos a ver No si cierra Bien Este es en M Este es en talla L ¿La manejas chica? Mediana Chica Mediana Grande Doble Triple ¿Y vale lo mismo? Vale lo mismo Solo cambia Colores rojo Miel Negro Café Craquelado De todo Mándenme un mensaje por Whatsapp Luis Y les paso todo el catálogo Luis Tengo más de trescientas chamarras Trescientos modelos diferentes Luis Bien Seguimos No te mostré muy bien estos sombreros Pero mira Tengo igual en diferentes colores Lo tengo así como en ese café Igual es grabado A ver modelo Que se lo prueben A ver Pásenme esos sombreros que ya se pusieron Y vamos a mostrar esto Ok Ahí te va este Y vamos a ponerle este Oye tienes puros amigos modelos Vente para acá Vente para acá para que se lo pruebe Aquí está Te sostengo esta chamarra Aquí los cuatro Vénganse para que los vean Para que los vean Mira nada más Qué chulada de sombreros Y los modelos No, 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 no Todos están guapos Todos están bien Exactamente Bien, bien, bien Bonitos Oye En el tema del sombrero Quiero mayoreo ¿Se puede? Claro que sí Luis Igual Mándenme mensaje ¿Por qué no les doy precio de mayoreo Luis? Les voy a decir Porque algunos me pueden decir Me pueden pedir de seis piezas Y ahí es un precio Pero ya si me piden Treinta piezas Cien piezas Trescientas Obviamente mejora muchísimo el precio Luis Para que no duden en emprender Porque la piel Es lo mejor Muy bien ¿Qué manos quieres mostrar? Este modelo Mira Es de caballero Color vino ¿Sí? Vino Aquí el modelo Igual La talla que se ponga mi amigo Me queda bien Bien Esta Color vino Por favor ¿Cuánto? Esa color vino La tengo en mil ochocientos pesos Luis Los precios están alrededor de mil ochocientos a dos mil ahorita Luis No cambia mucho Y aquí lo que intento dar es un precio accesible para que todos se animen Ojo Mil ochocientos Una Así es Quiero una pieza Quiero dos Ya empieza a bajar Quiero tres Empieza a bajar Y empieza a bajar Y entre más te pido más barato ¿Verdad? Mándame mensaje No lo dudes Ah Me sorprende Parece esta de magia La que se ponga Le queda Yo me quiero poner una A ver si es cierto que me veo así como él ¿Qué color quieres probarte Luis? No Dime el color que quieras ¿Qué talla? Porque yo Es que yo batallo Pues yo porque soy Flaco de arriba Y gordo de la panza Nomás Es como X Te voy a mostrar este color Es corta española Color miel ¿Va? Bien Agárrala aquí Bien Vamos a Yo me la voy a medir Vamos a ver si adiviné la talla Luis Es doble No Si Doble X Si me cierra de la panza Es ahí donde yo batallo Oh mira Para que vean que aquí hay buen vendedor Luis Bien La medida está Ahí está muchachos Mira Me dio la medida Tú le dices 2X Y aquí está Espalda Hombro Todo ¿Cómo la sientes Luis? Dime tú Está ligerita Listo Listo Para irnos para Para la montaña Para el frío Y ahí está Vuelve a funcionar Bien Bien ¿Qué más nos quieres mostrar Mi amigo Ángel? Les mostré los chalecos Pero No los vieron a grandes rasgos Y es lo que quiero que observen Este es L Ese es L A ver si un chaleco me queda Ah era el modelo ¿Qué modelo? No luego Ya brinco Ya brinco Véngase para acá Véngase para acá Esto es también L Para que vean Este Yo me estoy poniendo un L L Es igual término craquelado Luis Mira Esos términos nunca salen igual Elegante Mira nada más Espalda Hombro Todo excelente Era el modelo A ver acá Pásale Pásale Para que lo vean Muy bien No 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 Elegante Ahí están Exactamente Bien 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 Ángel Yo contento Estoy muy feliz De estar aquí contigo Ah gracias Luis Ey ¿A qué manos quieres mostrar? Aparte de que tenemos Gran variedad de chalecos Chamarras Tenemos sombreros Así es Ojo Manejo también Boinas así chiquitas Boinas Así Sí Sombreritos Sombreros del chavo El ocho Para el frío Para el frío Y Este sombrero No te lo mostré bien El de RBD Es igual de piel Luis El de RBD Muchos me dicen Que es de plástico Y no sé qué Pero no 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 Así es el término En esa piel Oye Quiero que me lo hagas En varios colores Pero 100% piel ¿Se puede? Fácil Luis Fácil Ustedes nada más Mándenme mensaje Y díganme Qué color lo quieren Y se los manda a hacer Muy bien Ángel ¿Qué le dices A las personas Que van a confiar En ti En tu familia Por primera vez Así es No lo duden Miren La garantía Que yo les manejo Es que 100% piel Y hago los envíos Ojo Ustedes escogenla Por el método Que se los envíe Ok Yo aquí tengo La garantía Luis De que no les voy a fallar Este Chamarra Que me encarguen Yo siempre les mando Foto y video De que van todas Empaquetadas Y en el momento Que las dejen Paquetería Les mando su guía ¿Sí? En dado caso Que ellos quieran Mandar la paquetería Este Ellos me mandan La guía Y yo se las mando Al momento ¿Ok? Muy bien Muy bien Ángel Otra vez Domicilio ¿Dónde te encuentran aquí? Nos estamos Estamos ubicados En la colonia El Cuesillo Calle La Luz 810 Tianguis Olga y Verónica En el local 23 Luis Ángel Muchas gracias No hay de qué Y nos estamos Viendo pronto